O sea, luce mejor que el blanco. El blanco está como muy suelto, así. No te queda mal. No te queda mal. Juan Sebastián. Es su cachetito, es su cachetito. Se aburre, Mariano, no le agarres la carita. Se aburre, papá, se aburre. Abrázalo, abrázalo, Juan Sebastián, abrázalo. Ay, su primito, su primito. Juan Sebastián, mira cómo se ríe de lo que hace el otro. Ay. 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 Ay.